Bendito sea mi rey Me vinieron a decir Hay un hombre que te busca Y dice que te ama mucho No le quieres recibir Y yo les dije quién es Me contestaron Jesús Es Jesús el Nazareno Que por mí murió en la cruz Ahora dice Y a Cristo me convertí Y su palabra entendí Pues Él me ha dado la dicha Que yo nunca conocí Y a Cristo me convertí Y su palabra entendí Pues Él me ha dado la dicha Que yo nunca conocí Bendiciones a mis hermanos De Iglesia Centroamericana Corona de Gloria Bendito sea mi Señor Bendiciones hermanitos ¡Lito! ¡De ahí nos vamos! ¡Para dice! Me vinieron a decir Hay un hombre que te busca Y dice que te ama mucho No le quieres recibir Y yo les dije quién es Me contestaron Jesús Es Jesús el Nazareno Que por mí murió en la cruz Y a Cristo me convertí Y a Cristo me convertí Y su palabra entendí Pues Él me ha dado la dicha Que yo nunca conocí Y a Cristo me convertí Y su palabra entendí Pues Él me ha dado la dicha Que yo nunca conocí Ahora dice que se ama Bendiciones hermano Castelio Está contento hermano Yo estoy feliz Porque ya nos vamos a ir Para la casa hermano Dice que se ama Cuán amables las moradas Que el Señor fue a preparar Más allá de las estrellas Más allá del cielo azul Más allá del cielo azul Más allá del cielo azul Cuán hermosas las moradas Que el Señor fue a preparar Más allá de las estrellas Más allá del cielo azul Más allá del cielo azul No existe el purgatorio No te dejes engañar Que la Biblia sólo habla De un infierno que es capaz No existe el purgatorio No te dejes engañar Que la Biblia sólo habla De un infierno que es capaz Bendiciones especiales Para todos hermanos Más allá del cielo azul Más allá del cielo azul No te dejes engañar No te dejes engañar Pues la Biblia sólo habla De un infierno que es capaz De un infierno que es capaz De un infierno que es capaz Ya Jesús se fue para el cielo Con la fiel promesa Que volvería de nuevo Y su retorno es eminente Pero mucha gente vive descuidada Si será de día o será de noche Al ganto del gallo, tal vez en el ocaso No te confíes que ya está escrito en su palabra Cuando nadie lo espere, el hijo del hombre aparecerá Cuando nadie lo espere, el hijo del hombre aparecerá Dice Bendito sea mi rey Ven Señor Jesús, por tus redimidos Antes que el amor se siga enfriando Muchos que corrían, hoy se han quedado Los que amaban mucho, su amor han enfriado Si será de día o será de noche Al ganto del gallo, tal vez en el ocaso No te confíes que ya está escrito en su palabra Cuando nadie lo espere, el hijo del hombre aparecerá Cuando nadie lo espere, el hijo del hombre aparecerá Bendito sea el rey Ahora dice Y con eso nos vamos, bendito sea mi Señor Bendiciones especiales A los que están allá en la Unión Americana Bendito sea mi Señor Que Dios les dé salud Que Dios los tenga sanos Que es lo más importante, verdad Ahora dice Cuando Jesús llegó a Jerico Le seguía una multitud de gente Cuando Jesús llegó a Jerico Le seguía una multitud de gente Había un varón, pequeño de estatura Que era muy rico y despreciado de la gente Había un varón, pequeño de estatura Que era muy rico y despreciado de la gente Dice así a ver Saqueo, saqueo, saqueo Desciende pronto y déjame entrar Saqueo, saqueo, saqueo Desciende pronto y déjame entrar En tu casa el menacer que yo posee Porque también tú eres hijo de Abraham En tu casa el menacer que yo posee Porque también tú eres hijo de Abraham Bendito sea mi Señor Bendito sea mi Señor Bendito sea mi Señor Bendito sea mi Señor Ahí estamos Bendito sea mi señor Bendito sea el rey